Saludos a todo el pueblo de Santa Elena. Como ya todos me conocen, mi nombre es Yanancy Rodríguez y soy parte del Comité Comunal de Emergencias de Santa Elena, que somos un grupo consolidado y organizado que hemos estado trabajando para ayudarles a ustedes en lo que se necesite. Mi compañera Dina forma parte del grupo del Comité Comunal de Emergencias y mi compañera Jocelyn, que también nos ayuda en el Comité Comunal. Hola a todos, yo soy Yanina Contreras y soy la actual coordinadora del Comité Comunal de Emergencias. Querida comunidad, quiero instarlos a que confíen en nosotros, ya que nosotros somos un equipo de comité, brigada y promotores que nos hemos preparado a lo largo de un proceso. Estamos muy contentos porque ese conocimiento lo queremos para ayudarles y estar preparados ante una emergencia. Somos el Comité Comunal de Santa Elena.